¿Qué tal mi gente? Seguimos con los tutoriales para que tu perro pueda aprender a hacer muchos trucos. ¿Te gustaría que tu perro hiciera el conejo? Si te gustaría, por favor, quédate pendiente porque tenemos mucho que enseñarte. Lo primero, recuerden que vamos a trabajar con el tema de las patas, una y otra. Si no has visto el tema de las patas, tienes que regresar a un video anterior para que puedas ver exactamente qué es lo que se hace para que tu perro pueda darte la pata. Ya tiene las dos patas, entonces vas a tratar de generar que el perro ponga las dos patas sobre tu mano. Ahí es el primer paso que vamos a lograr. Entonces, que el perro se sostenga un poquito, las dos. Eso. Y vamos empezando con el comando de conejo. Muy bien. Una vez más. Aquí. Listo. Quiere saber qué sigue, así que vamos a la parte dos.